¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Amigos y visitantes de este sector, mi nombre es Eduardo Sierra. Bienvenidos al show del Mariachi Juvenil Primera Clase. En este homenaje que se le brinda con mucho cariño a Yamile y a Rubiela. Esperamos que la pasen muy bien hoy desde Engativá. Por venir mañanas de cualquier lugar del mundo, en este homenaje que le brinda a Nieli Jefferson. Pásenla muy bien al son del mariachi juvenil. Gracias. Vamos a poner el mariachi juvenil Primera Clase. Los vecinos se asoman al ver la maravilla. Música Para que escuche lo que dice mi canción Para decirle que es de ley de consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo me diga sobre esta vida Madrecita querida Vamos con las palmas Cha, 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 cha Allá la vecina que nos está grabando también con las palmas El vecino de Tapabocas Los de la pizzería Los que nos han escuchado pero no se asoma porque son tímidas también Desviéretece Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle De amor todos los días ¡Ese huye! Palmas ¡Eh! 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 Y son ricos como el sol que aún y se aleja en mí ¡Eh! ¡Eh! Que son como el cristal o dichosa madre mía! ¡Eh! Con cariño En tu pecha madre cita linda Yo te los brindo con amor en este grandioso día Y ese aplauso bonito para sus mamitas y señoras Bueno Nos acompañan para la foto por favor No, nosotros nos acompañamos a ustedes Que se vea todo el rematio Que se vea todo el rematio Que se vea todo el rematio Y es que ya no reina Y es que ya no reina dueña de mis ilusiones ¡Ese aplauso maravilloso que se escuche! Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendré las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con migración Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de vida Ese aplauso maravilloso para ustedes Claro que sí ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Qué bonito! Bueno y vamos con esta canción bien bonita Aquí el muchacho te la quiere dedicar con muchísimo cariño ¡Vals! ¡Qué bonito! ¡Amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven y juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te voy No comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambio ¡Te lo dejo a ti! Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo diste a mí ¡Qué bonito amor! ¡El aplauso bonito, sí señor! ¡Ay amor! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Y su perro ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia De las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Quiero que levanten la mano los hombres Que sufrimos por el maltrato de las mujeres Suerte, levanten la mano Vea, él la está levantando desde antes que preguntara Grabando levanta la mano Se le nota en esa cara como supe con el maltrato de las mujeres Le dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre lo dejaron las mujeres Llorando con el maltrato de las mujeres Llorando con él a lo echa pelazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado encima de una cama No hubiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas ¿Cómo dices? Mujeres Mujeres de la camina No queda otro camino que adorarlas Mujeres Mujeres de la camina No queda otro camino que adorarlas Sí Seguimos Continuamos con eso que dice Todo va Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra Ni verso ni monstruos Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Estás bien bonito Bueno vamos con esta canción Que dices Vamos con la palma Cha, 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 cha cobarde, a mí no me importa nada, mi mamá siga llorando, me dice que ya no tome, la vida se está pagando y temo que me abandone a todos los judíos, las botellas de vino, pero que de pronto me vuelvo Carlos Amparo y no es la idea, vení, empiezo, me convierto en un celular no le sigo y no, adiós mujeres, adiós, 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 quiero que todos los que tienen a su mamá en este momento abracingla, abracingla la mamá es un angelito apresado solo por un instante, por un momento, y el día que se nos vaya no rechará más que eso Si eres perosa el corazón en mil pedazos Me siento solo como la otra humana en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que el amare lo primero Porque Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que el amare no se compra con dinero Quiero viajar con mis puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Que no separe el ritmo, compadre Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos ojos Al mirar tu linda forma Al mirar tu linda Vamos con la palma, 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 palma El aplauso para Rubiela, es un abrazo Mentira mi amor Vamos con la palma, 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 palma Quiero que todos los que quieren a Yanmila y a Rubiela me regalen una bulla Y dice Un, dos, tres, marichis Otra vez, otra vez A ver si lo aprendieron Zapateado, zapateado, zapateado Allá abajo Ah, pero el sí también Un, dos, tres, marichis Zapateado Un, dos, tres, marichis Que lo bailen lacking Me muele, me muele Que lo bailes Que lo bailo Que lo baile po Vaya, escoja uno de esos de General Rovira, que quiera hacer un regalo. Si dijo que le gustaba bailar, te vayas. Con propiedad se llama ahí. Sí, le gusta bastante. 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 Es santísimo. No, mi amor, escoja uno de los mariachis. Vaya, chile, hermano. ¿Qué pasa de ti? Mi amor. Con propiedad, con propiedad. Hay algo que jamás olvidaré de ti. Tu buen gusto. Coja, mi amor. Oiga, si no, yo me enseñe a coger. Sí, coja, yo. Sí, sí, sí. Papi, le está zumbando eso. El celular, es que lo están llamando. Es que tengo el copete de Clark Kent. Después de esa tempestad, y no se arrojan horas de diario. Uno, dos, uno, dos, tres, va. Siempre vio la fiesta, esta noche va, bebé. Regalaba y cena, porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Y esta noche tú se lucho, cerucho, cerucho. Ve quién soy y que la clava, 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 clava. Manos en la cintura, vinando al mareche. Un, dos, tres, mareche. Que lo bailes me Que lo bailes me Que lo bailes En mis días y en mis noches Si me hormines decirte Estos sueños de cruaje De todo te digo ¿Qué pasó? No, nada Parece que pasó de todo en vez de nada Quieres vivir, sí, sí, sí Y en mis días y en mis noches Si me termino de cien Mis sueños de contentos Te digo Uhhh, vale Y todos diciendo Ay, Yamile ¡Ese aplauso para Yamile y para Rubiela! ¡Fuerte el aplauso para el mariachi juvenil de primera clase! Que hizo presencia en esta hermosa celebración El aplauso, pero no se escuche Es que me hace así palabras Vamos a hacer la entrega De algunas cositas Primero, esta hermosa Bueno, a ti A ti te vamos a hacer la entrega de este hermoso mug El aplauso maravilloso ¡Gracias! ¡Regálame una bulla! ¡Una bulla! De esta manera los dejamos Síganla pasando buenas A una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como el mariachi juvenil de primera clase Así es que se hace, se hace Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!